a la descarga a la rica 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 descarga pues sí en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar precisamente de eso de descargas de cómo puedes o qué herramientas tienes al alcance de tus manos para poder hacer descargas básicamente descargas masivas o descargas controladas de lo que tú quieras básicamente de enlaces urls que estén disponibles en internet y para eso pues he encontrado una serie de recursos que seguro que te van a venir estupendamente bien la verdad es que en esto te tengo que ser completamente sincero yo últimamente no descargo nada bueno en esto tampoco estoy siendo muy sincero que digamos quiero decir al final sí que descargo sí que hago descargas pero básicamente por ejemplo todo lo que son tema de vídeos todo lo que son tema de audios de eso prácticamente no descargo nada sí que hago muchas descargas de todo lo que son repositorios de github o de gitlab todo eso sí que lo tengo muy a la mano o pues todo lo que son tipo herramientas herramientas que termino por probar para más tarde enseñártelas ver las posibilidades que tienen para que tú también las puedas disfrutar o por lo menos que sepas las posibilidades que tienes para hacer lo que tú quieras pero lo que son descargas habitualmente no suelo hacer es más la mayoría de veces todo este tipo de descargas que te voy a comentar en el episodio del podcast de hoy la suelo hacer desde terminal ya sea con wget o con cool porque pues no lo sé cuestiones de comodidad porque al final como bien sabes cada vez paso más tiempo en el terminal con lo cual esto es lo más cómodo pero es lo más cómodo para mí para ti probablemente no lo sea y en este sentido pues precisamente en el podcast de hoy te voy a hablar pues de distintas herramientas que tienes al alcance de tus manos para poder hacer eso para poder gestionar descargas y no solamente añadir una descarga sino gestionarla en todo su sentido soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 278 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy inverse una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar ya sea en una raspberry en un vps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro 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 que la vas a encontrar aquí bueno antes que nada pedirte disculpas por la calidad del audio del episodio anterior del episodio número 277 la verdad es que no me di cuenta y en lugar de estar grabando por el micrófono que tengo preparado para la grabación de los podcast lo estuve grabando directamente desde el audio de la cámara de vídeo no sé por qué supongo que estaría activado por defecto por la razón que fuera la verdad es que fue así y la verdad es que te tengo que decir que el audio fue bastante deplorable la calidad me refiero voy a ver si después de terminar este episodio del podcast lo vuelvo a grabar porque sí que me gustaría pues que si por lo que fuera no lo has escuchado todavía por lo menos que lo escucharás con una buena calidad porque la verdad estoy muy contento de ese episodio del podcast se trata de una recopilación de recursos que te van a hacer mucho más cómodo el trabajo directamente con tu equipo es decir hay muchos atajos de teclado que lo que te permiten es pues ser más productivo y en este sentido tienes atajos de teclado de cualquier tipo desde pues como te digo yo desde vaciar la papelera de reciclaje por decirte un tema hasta pues pues no te sé decir en fin que tienes una gran variedad y que muchos de ellos los puedes automatizar para no tener que estar yendo y viniendo a un sitio u otro en fin que como te digo voy a ver si después de grabar este episodio después de volverlo a grabar porque como ya te digo este lo grabé el fin de semana pues después de grabar este episodio vuelvo a grabar el anterior y a ver si me lanzo y grabo alguno más y los tengo como te digo yo los tengo ahí de buffer para que en el caso de que lo necesite lo pueda recurrir a ellos en fin vamos directos al turrón que enseguida me enrollo y me despisto la cuestión es que esto de los gestores de descarga tiene muchas más ventajas de las que yo normalmente requiero de ellos quiero decir que a pesar de que yo normalmente tiro del terminal para hacer las descargas lo mejor y lo más cómodo siempre es utilizar un gestor de descargas y por qué te preguntarás por qué probablemente pues muy sencillo la razón de esto es que te permite por un lado reanudar una descarga que has parado o has interrumpido por la razón que sea esto con curl o con o con wget pues probablemente no lo puedas hacer vamos casi con toda seguridad no lo puedes hacer ni me lo he planteado pero con un gestor de descargas y que vas a poder hacerlo pero no solamente esto también puedes o tienen muchos la posibilidad de dividir un archivo en trocitos más pequeños y descargarlo de forma simultánea con lo cual el tiempo de descarga pues evidentemente se va a cortar muchísimo no solamente esto sino que además puedes guardar los enlaces o puedes empanquetarlo para descargar varios a la vez en fin que tiene toda una serie de herramientas que te van a facilitar esto además muchos de estos gestores de descarga se combinan con otras herramientas como puede ser youtube downloader que lo que te permite es descargar vídeos por ejemplo directamente desde plataformas como puede ser youtube o mimeo sin necesidad de que pues tengas que hacer malabares para poder descargarlas en fin que tienes muchas opciones no solamente esto sino que además tienes la integración con los distintos navegadores es decir que directamente cuando copias una url y el gestor del portapapeles detecta que es una url empieza directamente la descarga y ya no te tienes que preocupar de ello en fin que como ves son muchas opciones algunas de las herramientas que te voy a comentar en el podcast de hoy sí que tienen todas las opciones otras tienen algunas otras tienen en fin que cada una es cada una y voy a empezar por la primera de todas y la que menos me gusta que es xdm extreme download manager esta herramienta no creas que no me gusta por nada sino por la simple razón de que utiliza java por detrás para poder hacer todo el tema de las descargas y esto al final pues no me gusta pero esto ya son manías propias manías manías mías a mí siempre me ha parecido que un gestor de descargas no una herramienta una aplicación implementada en java consume muchos recursos mientras que está implementada en otro lenguaje de programación o está implementada en python mismamente pues no consume tantos recursos pero como te digo estos son manías y probablemente no tengan nada que ver con la realidad por lo menos actualmente qué ventajas o qué inconvenientes te ofrece extreme download manager respecto a otras herramientas bueno lo primero es que te permite hacer descarga de vídeo en streaming te permite pausar y reanudar la descarga de archivos te permite como te he dicho anteriormente trocear un vídeo o un archivo en 32 trocitos de manera que sea mucho más sencillo la descarga te permite el soporte o te permite capturar multimedia o archivos multimedia de tanto de youtube metacafé vimeo y además en distintos formatos te permite web m mp4 avi además soporta multitud de plataformas de protocolos como pueden ser http https ftp en fin lo va lo típico y normal que soportan la mayoría de los gestores de descargas y que debería de ser un como te diría yo un estándar de facto soporta la mayoría de las distribuciones linux incluso además soporta windows que más le puedes pedir y además te permite copiar las urls directamente desde el portapapeles sin que tú tengas que hacer absolutamente nada por supuesto y como no se podía pedir menos además tiene una integración perfecta tanto con firefox como con chrome chromium como con safari y además la interfaz de usuario es bastante pues amigable desde el tema de la instalación bueno pues el tema de la instalación es relativamente sencillo con un w get y siguiendo las instrucciones que te dejaré en las notas del podcast no te va a costar nada hacerlo la siguiente de las herramientas que te quiero comentar es fire dm fire dm es una herramienta que utiliza pues por un lado live court y por otro lado youtube downloader con lo cual pues más o menos ya te puedes imaginar que vas a conseguir los mismos beneficios que la herramienta anterior se trata de una aplicación implementada en python permite conexiones múltiples lo que te permite una descarga muy elevada además descarga vídeos de youtube y de otras plataformas como te he dicho anteriormente permite la segmentación de archivos la descarga de vídeos completos en fin básicamente una herramienta bastante interesante la siguiente de las herramientas más que una herramienta es un complemento que tienes para firefox y que seguro que en algún momento te has topado con él que es down them all down them all es un complemento para firefox que lo que te permite es sobre todo acelerar las descargas hasta en cuatro veces soporta descarga de imágenes de enlaces soporta múltiples descargas de archivos que soporta como te digo yo a la posibilidad de comprobar la autenticación te iba a decir no la suma por hash ya sea con s h a 1 y md 5 en fin que es una herramienta que está completamente integrada con firefox por otro lado otra de las herramientas que he utilizado durante muchísimo tiempo durante muchísimo tiempo hasta ya te digo hasta hace 4 o 5 años o hasta hace 3 o 4 años es uget uget es una herramienta que está implementada utilizando la librería gtk y está disponible tanto para windows como para linux lo cual ya es una ventaja te permite descargar varios archivos de forma simultánea te permite la descarga tanto de torrents como de metalinks te permite la conexión vía ftp te permite la descarga simplemente copias una url y él ya se encarga de descargarla igual que en los otros que te comentado también te permite trocear un archivo en varios segmentos para conseguir una descarga mucho más rápida y este igual que el anterior bueno este en concreto es uget es en concreto es un gestor de descargas que lo puedes instalar en tu equipo pero además tiene la ventaja de que tiene complementos para firefox con lo cual cualquier cosa que copies de firefox te lo va a traer para acá así que es otra ventaja y otra facilidad otra de las grandes ventajas que tiene pues es que se encuentra en los repositorios oficiales tanto de ubuntu como de otras distribuciones además para el caso de ubuntu también puedes instalarlo desde una ppa para tener la última versión al alcance de tu mano otra herramienta que he utilizado durante mucho tiempo es flarget flarget es otro gestor de descargas y en este caso no es ni openshore y tiene una versión de pago y una versión gratuita yo por supuesto probé en un momento determinado la versión gratuita pero claro teniendo uget tampoco encuentro ventaja esto al igual que el resto también te permite la descarga en varios trozos soporta diferentes protocolos permite capturar directamente las urs del portapapeles te permite la descarga de vídeos de youtube para esto evidentemente utiliza youtube downloader y bueno en fin que tiene distintas opciones bastante interesantes aparte de estos te iba a recomendar otro que he estado probando que es pilot download download manager pilot download manager al contrario de todos los que has visto anteriormente es uno que no tiene interfaz sino que simplemente te vas a conectar a él vía web es decir lo que hace básicamente es levantarte una interfaz web a la que tú te conectas directamente utilizando localhost y el puerto en el que se levantan y con esto ya lo tendrías bastante resuelto me ha resultado bastante interesante por eso precisamente porque no tiene interfaz de usuario simplemente lo que te digo te conectas a tu web y ya lo tienes ahí el resto pues bueno más que nada es una curiosidad en este sentido a lo mejor sería bastante interesante instalarlo por ejemplo en una raspberry o en un vps y tenerlo allí disponible para cuando tú quieres hacer las descargas en el caso de que hagas muchas descargas y por último y no podías dejar de mencionar alguna herramienta que tenga una interfaz en electrón comentarte en motrix motrix es una herramienta bastante sencilla está disponible para instalar utilizando app image que como he comentado en más de una ocasión del podcast es la que más me gusta por delante sobradamente de snap y sobre todo de flatpak y tiene una integración fantástica con el entorno de escritorio con lo cual es una opción que no deberías de olvidar evidentemente con todo lo que te acabo de decir te puedes imaginar que para mí la mejor opción es uget en el sentido de que motrix sí es muy bonita es muy espectacular si quieres decirlo así pero tiene el inconveniente de que pues para levantar la aplicación vas a gastar 400 500 o 600 megas de ram en el caso de la aplicación que te he comentado anteriormente xdm la que está implementada java pues no te sé decir pero seguro seguro que 200 o 300 megas se va a llevar también de de consumo de ram con lo cual pues simplemente yo en este tipo de casuísticas pues te diría lo mismo que la mayoría de cosas que te recomiendo prueba varias y decide tú mismo porque como te digo para mí hoy por hoy lo mejor es tirar un wget o un curl y con esto tengo lo que necesito pero seguro que para ti esto no es la posición más cómoda hay alguna posición que es más cómoda para ti así que prueba elige y tú mismo desde luego si conoces alguna otra herramienta que me quieras recomendar o que me quieras contar para que la comparta con el resto por supuesto que ya sabes que estoy abierto a cualquier comentario idea sugerencia y sobre todo para el tema de preguntas y respuestas que últimamente ando bastante escaso en fin nada más que contarte prueba ello prueba alguno de los gestores y ya me cuentas cuál ha sido tu experiencia y poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una evaluación ya sea en ebos o en apple podcast pues para dar a conocer este podcast y que llegue a mucha más gente que aguanta más gente conozca el podcast más posibilidades hay que lo disfruten al máximo y que amen linux tanto como lo amo yo te deja un enlace en las notas del podcast para que te sea mucho más sencillo esto de la valoración recordarte que este es un podcast de la maravillosa fantástica estupenda y chupindilendi red de podcast de sospechos habituales puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales en fitpress.me barra sospechos habituales pásate por allí y nada a suscribirte y poco más que decirte recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con el mejor gestor descargas que puedas elegir mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes